Yo lo sé. A todos ustedes. Porque si te vuelvo a ver por acá te rompo la cara. Mierda. Te vas a morir, impécil. Te vas a morir. Estabiste todo salvado por el resto de mierda. Te vuelvo a ver por acá. Te rompo la cara a mil pedazos, hijo de puta. Mal tomó mi papá. Sé que sos mucho más inteligente que esto. Como te da la cara para venir hasta acá. El oído izquierdo. Mierda. El oído izquierdo. El oído izquierdo. No, no. ¡Suscríbete al canal!